Bienvenidos a clases online de Fomento Productivo. Mi nombre es Claudia Blumen, profesora de inglés. Les sugiero que sigan la conversación que aparece en el lado derecho de su pantalla en el chat para cualquier duda o pregunta o comentario. Damos inicio a las clases de inglés intermedio, la primera clase de inglés intermedio. En esta primera clase veremos adverbios de frecuencia, 10 de la semana y vamos a responder esta pregunta que es ¿cuán a menudo, cada cuánto tiempo tú haces algo? Y en base a eso usamos los adverbios de frecuencia. Vamos a recordar las primeras clases del primer curso. El presente es simple. Estos adverbios de frecuencia se usan principalmente con este tiempo. Tenemos, vamos a hacer un repaso de los verbos que conocimos en ese tiempo. El presente simple. Work, study, cook, travel, que está más complicado hoy en día porque recuerden que deben quedarse en casa. Wash y sell. Estos son verbos. Trabajar, work, study, estudiar, cook, cocinar, travel, viajar, wash, lavar y sell, vender. Entonces nosotros cada cierto tiempo, cada cierta frecuencia usamos los adverbios para indicar cada cuánto tiempo uno trabaja. Por ejemplo, I always work at home. Pero podríamos agregarle algo a esto. El lunes, el martes, los viernes y vamos a agregar un día de la semana. On Monday. Fíjense, yo no digo el de que podría ser en inglés. Se usa con la preposición on. Entonces, los días de la semana, cuando digamos el lunes, el martes, usamos on. I always work at home on Monday. I never go to the beach on Sunday. Otro día de la semana. Yo nunca voy a la playa el domingo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los días de la semana. Tenemos Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. The pronunciation, Tuesday. Wednesday. Wednesday. Pronunciation. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Saturday. And Sunday. We can combine the frequency with the days of the week, if you want. Podemos combinar los los adverbios de frecuencia con los días de la semana. Vamos a hacer un listado de los Frequency Adverbios más usados. Tenemos, ya habíamos visto, always, que significa siempre. Usually. 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 Usualmente. O normalmente, comúnmente. Usually. Often. A menudo. Often. Sometimes. Sometimes. A veces. A veces. A veces. A veces. Seldom. 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 Rara vez. Ocasionalmente. Rarely. Rarely. Raramente. Escasamente. And never. Vamos a trabajar con la primera. Cuando trabajamos con los primeros tiempos verbales que era el presente simple. Decíamos. I get up at seven. I get up at seven. Ya. Pero yo quiero saber si siempre o usualmente. I usually. No todos los días. I usually get up at seven. Vamos a hablar de una tercera persona. ¿Se acuerdan de la regla? La regla decía que el verbo llevaba una S. Para indicar presente simple. Usábamos la S. ¿Ya? She gets... She... Podríamos decir... She often... A menudo. She often... Gets up at eight. ¿Ya? Otra... They. Ellos. They never... Salen de la casa. Hoy en día. They never go out... To work. Ya no... To work. Ellos nunca salen de la casa. Aquí no necesitamos negación. La negación la da el never. ¿Ya? Con eso estamos eliminando el you o las negaciones el no. El never nos da la forma negativa. ¿Ya? Entonces. Tenemos... Teníamos la pregunta. Esta. How often. Que quería decir... Cuán a menudo... Cuán a menudo tú sales. Por ejemplo... How often do you study English? For example. Study English. ¿Ya? Ponemos eso. I... A ver. ¿Qué quieren responder? I always. Eso equivale a la manzana. ¿Cierto? I always. Study. English. ¿Ya? Pero podríamos poner un día de la semana. O dos veces a la semana. Entonces tenemos una frase adverbial. Que agregamos a este vocabulario. Once a week. ¿Qué quiere decir esto? Una vez a la semana. Si estudio dos veces a la semana digo... Twice a week. O twice a month. Podríamos decir. A month or a year. Y después del tres. Usamos el four. El three times. Usamos el times. ¿Cuántas veces estudias? ¿Cuán a menudo? ¿Cada cuánto tú estudias inglés? I study English. ¿Ya? Cambiamos esto. I study English three times a month. Por ejemplo. Tres veces al mes. Entonces tenemos frases adverbiales. Y además de las frecuencias, yo puedo explicar así el verbo y en qué momento y con qué frecuencia hago alguna actividad. ¿Ya? Entonces, how often do you... La ubicación. Vamos a hablar un poquito de la ubicación de los frequency adverbs. Tenemos el sujeto o pronombre. I... To the cinema. ¿Qué podríamos decir? De acuerdo a nuestra experiencia de cada uno. I always go to the cinema. I never go to the cinema. ¿Ya? Nowadays you cannot go. Hoy en día tú no puedes ir. ¿Ya? So, stay at home. Always, never. Fíjense la ubicación. Sujeto, frequency. Adverb, verb. ¿Ya? Esto pasa con los verbos en general. Cuando tenemos el verbo to be... ¿Se acuerdan del to be? Está explicado anteriormente el verbo to be. Yo puedo decir, él está siempre aquí. He... He is always here. Fíjense la ubicación. Sujeto, verbo auxiliar y el always aparece acá. Frequency adverb. Cuando aparece un verbo auxiliar, el is, el have, como auxiliar, el frequency adverb se pone después. ¿Ya? Y eso sería lo más elemental para usar los adverbios de frecuencia. Espero les haya gustado. Nos volveremos a ver. Eso. Gracias. 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 Gracias.